Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, crema de bananas. Ingredientes. 3 bananas. Leche de soja, 1 litro. Fécula de maíz, 3 cucharadas. Miel de caña, 1 cucharada. Vainilla natural, gotas. Ralladura de un limón. Canela, para espolvorear. Rodajitas de limón. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.